Discúlpeme pero no, no me hace falta una moda para mi identidad Me he visto de sincero y no me queda tan mal y traigo a la medida mi autenticidad Discúlpeme pero no, no me hace falta el dinero para saber quien soy Soy libre como el viento y eso me hace feliz, muy feliz y a usted no Discúlpeme pero no, no me hace falta una regla para con Dios hablar Somos muy amigos y nos gusta variar y nos da buen resultado la sinceridad Discúlpeme pero no, no me hace falta un permiso para ponerme a amar De eso si me sobra y lo quiero entregar Sin calcular y sin esperar A como se complican los hombres de una tontera hacen una verdad A todo pone en condiciones, ya nadie es libre si quiere amar Levanta tus alas y vuela Ya date cuenta, todo es vanidad y lucha por tu dignidad Discúlpeme pero no, no me hace falta un aplauso para sentirme bien Solo aquel que es inseguro necesita disfrazar con un montón de halagos su inseguridad Discúlpeme pero no, no me hace falta una prueba de virilidad Discúlpeme pero no, no me hace falta una prueba de vida Discúlpeme pero no, no me hace falta fronteras y odio a la división Soy ciudadano del mundo simplemente soy yo Y si eso le molesta discúlpeme por favor Discúlpeme pero no, no me hace falta un bulbito Subtil en la vuelta No, no me hace falta un doo Considero uno a tu